aquí saludándole de su amigo el negro con un videito más así rapidito de cómo cambiar los grampines queremos cambiar grampines oxidados o grampines un poco delgados como podemos observar este señuelo se ha manchado un poco por el óxido de los grampines ya que a veces en ocasiones salimos a pescar y se nos olvida enjuagar el equipo de pesca más cuando es en agua salada cuando es en agua dulce como en ríos no hay tanto problema ese tip que yo aprendí con el tiempo para cuidar los señuelos es útil es útil para todos porque porque pues todos saben que los señuelos pues no son nada baratos no y hay que cuidarlos para cambiar los grampines oxidados por unos grampines buenos unos grampines nuevos para que el señuelo siga dando dándonos capturas yo utilizo dos pinzas esta pinza que es especial para abrir las argollas y una vez que las abres yo manejo la pinza de punta para poder manipularla y hacer el giro y se salga el gran pin más rápido hoy te les voy a hacer el ejemplo de cómo cambiar los grampines con mucho cuidado siempre el gran pin hay que agarrarlo así de preferencia eso es lo que yo hago buscar el gran pin buscarle la salida de la argolla irlo girando con los dedos y buscarlo con la pinza acomodas el principio de la argolla para que con la pinza de punta perdón con la para la pinza que tiene la ceja puede abrir la argolla de una manera fácil está podamos meter el gran pin dentro de la argolla retirar la pinza y con la pinza de punta es más fácil hacer los giros sí de esta manera retiramos el gran pin procedemos con el otro procedemos a quitar el otro gran pin de la misma manera acomodamos el gran pin con lo en el dedo y con la pinza de punta se va girando la argolla para buscar el inicio y poder utilizar la otra pinza aquí lo tenemos el inicio entonces con la otra punta con la otra pinza de punta se le va a abrir la argolla ahí está para poder meter el gran pin una vez que el gran pin entró con la pinza de punta es más fácil girarlo para retirarlo a estas señores así eliminamos los gran pines oxidados y vamos a poner dos gran pines nuevos sólo que una vez que el señuelo ya está si aprovechamos para darle una limpiadita del óxido de las manchas que ha que ha generado el gran pin oxidado y en su caso utilizo los líquidos removedores de suciedad o para lubricar este es uno que es para limpiar las cuerdas de guitarra por el óxido y todo igual de las cuerdas de guitarra o de piano o de piano para eso sirve pero yo porque tengo este a la mano pero realmente el w40 el afloja todo eso es muy bueno para limpiar y con un trapo limpio empiezas a frotar a frotar a frotar lo que se puede quitar es bueno así mantenemos el señuelo en óptimas condiciones para poder seguir capturando buenas piezas señores si ustedes se fijan esta la suciedad bien cuánta suciedad tenía el señuelo y aquí ya lo tenemos limpio ahora vamos a proceder a ponerle los gran pines nuevos bueno entonces para poner los gran pines nuevos es de la misma forma en que los quitamos utilizamos la pinza con la pequeña ceja para abrir el gran pin acomodamos así de tal manera dejándole un espacio para poner el gran pin y abrirlo ahí si se fijan ya se abrió la argolla entonces con cuidado de la misma manera con los tres dedos agarrar el gran pin hacerla acomodarlo y hacerle tantita presión para poder engancharlo y darle vuelta retiramos la pinza y ya el gran pin ya está dentro de la argolla pero hay que girarlo para que entre entonces yo cambio de pinza por la de punta porque es más fácil para manejarlo entonces aquí lo lo va girando con cuidado hasta que da vuelta por completo y ya lo tenemos dentro de la argolla señores procedemos al segundo gran pin mismo procedimiento la pinza que tiene especial para los para los las argollas se abre se acomoda el gran pin nuevo con cuidado para no sufrir un accidente una vez acomodado se retira cambiamos por la pinza de de punta y se empieza a girar empieza a girar esta señores de esta forma mantenemos los señuelos al 100 listo para captura señores son unos consejos que damos ya saben suscríbanse al canal cualquier cosa cualquier tema que quieren que que platiquemos acá en el canal con gusto hágannos saber en los comentarios y si sabemos y si no lo sabemos lo investigamos pero para poder cubrirle sus dudas que para eso es el canal señores para ir aprendiendo en la pesca igual quería comentarles el uso de los gran pines es muy importante conocer las diferentes marcas en los diferentes materiales con los que hacen los gran pines porque es porque les comento estos por ejemplo la gente que pesca de mar ahí en el mar a las especies son muy poderosas como la barracuda los jureles e incluso los banderilludos señores sabemos que dan muy buena pelea y que sucede si nosotros al momento de cambiar el gran pin seleccionamos un gran pin que no es reforzado o que es un gran pin sencillo si tenemos suerte cuando el gran pin atraviesa la boca del pez y queda en la U podemos hacer un buen trabajo con el pez trabajándolo y se va a lograr la captura cuando el gran pin sencillo simplemente se logra atorar en el hueso de la boca del pez y no logra atravesarlo señores pues tengan por seguro que ese pez se les va a ir porque el gran pin se va a abrir al no ser reforzado en este caso este es un gran pin que no es reforzado sencillo hablamos de reforzado de los tipos de rapala los BMC los 3X o 4X strong muy conocidos para mar porque el material es más grueso es mucho más resistente en este caso este que les estoy señalando es un gran pin reforzado BMC este igual es un gran pin no es reforzado es de vanadium es otro tipo de material que mayormente se utilizan para la pesca en agua dulce porque las especies de agua dulce no son tan poderosas como las de agua salada al menos en esta región de México porque sabemos que en otras regiones hay peces poderosísimos de río igual así que nosotros les recomendamos siempre para pesca de mar anzuelos triples reforzados por eso les recomendamos los reforzados porque ha pasado lamentablemente hemos sabido de gente que va por su primera vez al torneo por ejemplo los de palizada el de candelaria los que se hacen en tabasco ahí hay robalos de 10 12 hasta 15 kilos señores que sabemos que esos animales tienen una un ataque feroz cuando se van sobre los señuelos que pasa cuando la gente que es novata o que se confía en llevar sus grampines este sencillos se les va se les va el premio señores porque se van confiados y otro detalle es que no solo hay que ponerle el grampin reforzado sino las argollas señores las argollas muy importante que sean reforzadas de una capacidad de 30 kilos o superior o sea perdón 30 libras o superior para que puedan aguantar esos tipos de de peleas con los robalos de 10 12 y 15 kilos de los ríos señores no hay no hay que tener la pereza de ah se aguanta no porque en una de esas podemos perder el premio señores ha pasado ha pasado mucha gente igual se confía de estas arillitas por ejemplo este bomber es muy bueno en río pero de fábrica traen estas arillas pequeñas arillas de poca capacidad mucha gente se confía y cambia grampines reforzados argollas de los grampines reforzados y donde atan la línea se les olvida cambiarla y de aquí se va el pez señores de aquí se abre esta argolla así que estas argollas de los de las paletas de los de los señuelos igual hay que sustituirla por reforzada o en su caso eliminar la argolla y hacer el nudo directo del señuelo ¿por qué? porque el alambre que trae este señuelo lo recorre toda la parte interna está dentro del señuelo es muy poco probable que se pueda romper siempre hay que cambiar estas argollas de fábrica que traen de la parte interna